Ahí se partió la vida en dos de mi familia. Entonces mi mamá, de nuevo la niña blanca, nos reúne y nos dice nadie va a levantar a nadie contra nadie. Cuando yo estaba chiquita un día yo me rebelé porque mi papá nos abandonó y yo le decía que ese hombre no era mi papá, que yo lo odiaba porque era malo. Y ella me dijo no odies, no odies, que quien odie es quien se hace daño. Y de nuevo en ese año nos reunió a todos y dijo nadie va a levantar nada. En ese rancho que tú estuviste, ahí nos reunió en mi casa. Y entonces yo creo que era importante eso porque yo creo que ella preveía que mi hermano tenía cuatro hijos varones y que si esa cadena seguía y de muerte, ¿cómo se para? De hecho hoy son semillas de pasta, él, pero también sus hijos, sus cuatro hijos varones. Hoy son camarogras, hoy son otros, unos pelados bien. O sea, son constructores de la paz. Aquí está Milton conmigo que debe estar oyendo y él sabe que lo que estoy diciendo es así. Que nosotros no le hemos dado una semilla que el chichi sembró y que la niña blanca cultivó y que nosotros seguimos ahí arropando para que nadie se vaya a la guerra, para que nadie se vaya a coger una venganza. Así que sí, ya. ¡Gracias!